Hasta el terminal de buses llegó el intendente de la región y el jefe de zona de carabineros. Reforzaron el plan Navidad Segura que se está aplicando en toda la región. Carabineros dispondrá de mayor personal en las calles, principalmente en los lugares de mayor afluencia de público y lo hará con personal uniformado y de civil para dar captura a los delincuentes. Y en esta oportunidad estamos aquí nuevamente en el terminal de buses, con un despliegue importante de servicios, además de todo lo que está cubriéndose en las ferias navideñas que están en toda la región. Estamos utilizando más de 300 carabineros solamente para estas funciones, más las funciones que estamos realizando a través con el Ministerio Público Investigativa y haciendo mucho control. La idea es que el llamado, como lo hacía el intendente, es disfrutar, que lo pasen bien, que tengan una Navidad tranquila, segura. A esto se sumarán controles vehiculares, utilizando toda la tecnología disponible. La idea es evitar al máximo que se produzcan accidentes. Para ello, se intensificará los controles en carretera y también en las ciudades. Vamos a mantener las fiscalizaciones que estamos realizando y hasta el día de hoy las vamos a aumentar hasta el día sábado, en donde lograremos por lo menos llegar a más o menos 180, hasta 200 fiscalizaciones en terminales de buses y en calle. Y en calle específicamente nosotros venimos terminando este fin de semana una fiscalización a irregulares, lo cual nos trajo una satisfacción muy grande al poder verificar que han disminuido la cantidad de vehículos irregulares en la zona céntrica de Talca. Uno de los delitos que se incrementa en este tiempo son los robos, por ello es que el llamado es a evitar dejar objetos en los automóviles a la vista, ya que eso provoca al ladrón. Asimismo ocurre con la clonación de tarjetas de crédito y por ello es que elementos simples pueden evitar que eso ocurra y el gobierno está entregando alguno de esos dispositivos. La prevención del delito es una obligación de todos, prevenirla, ¿de qué forma? No dando las oportunidades al robo, no dando las oportunidades de que nos puedan sustraer compras, paquetes en nuestros autos, todo lo que tiene que ver con dejar algunos indicios en sus casas de que hay gente. Este plan Navidad Segura se mantendrá activo hasta el 24 de diciembre para luego dar inicio a lo que serán las acciones preventivas para fin de año.